¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres! Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla en mi corazón Cayó la buena semilla en mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Todos decimos ¡Un, dos, tres! ¡Hey, hey, hey! Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla en mi corazón Cayó la buena semilla en mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios